El gobernador del Valle acompañó la celebración de los 56 años de la Universidad Santiago de Cali, acto que se llevó a cabo en el campus universitario de Pampalinda, y donde exaltó los adelantos logrados en el transcurso del tiempo. La Universidad Santiago de Cali ha sido una universidad que le ha dado innovación, investigación científica, desarrollo social, ha atendido a la clase media popular, es importante para el gobierno departamental reconocer el esfuerzo que hace la Universidad Santiago de Cali a través de su historia, ha sido una universidad muy exitosa. La primera dama del departamento se unió a la efemérides. Acompañando la Universidad Santiago de Cali en estos 56 años de innovación, de tecnología, de crecimiento, en la cual toda la comunidad de Cautano, tanto como el municipio de Cali, nos hemos visto beneficiados de la universidad. El rector agradeció el gesto y resaltó las bondades del alma mater. Muy complacido de que el señor gobernador, el doctor Weimar Delgado, nos haya acompañado el día de hoy en tan importante conmemoración. La Universidad Santiago de Cali sigue trabajando por un mejor rumbo universitario. El gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado Blandón, lideró el lanzamiento del programa social Revivamos las plazas de mercado, que se realizó en el municipio de Florida, el cual promueve la Policía Nacional para garantizar la tranquilidad en estos sectores públicos, donde se sustentan 600 familias de la localidad. Hemos convocado a la comunidad en general que sea solidario con la policía y la policía tiene un plan para articular comités de trabajo de seguridad para salvaguardar a los comerciantes, los empresarios, microempresarios de frutas. Por esa razón queremos recuperar la seguridad para las plazas de mercado. Este programa también busca recuperar los parques y colegios de Florida como lugares de encuentro de la comunidad que deben ser salvaguardados. Para que sean puntos de encuentro sanos, para que de verdad los parques sean puntos de encuentro de ciudadanos de bien y no de criminales. Queremos llegarle allí, identificar la problemática, identificar los fenómenos, buscar la colaboración también de la comunidad, de los comerciantes, de la sociedad, de las autoridades locales, departamentales y Policía Nacional. De esta forma se recupera el tejido social en todas las comunidades en el sector urbano y rural del departamento para garantizar el ejercicio del comercio y el turismo con todas las condiciones de seguridad necesarias. En el marco de los 60 años de la televisión colombiana se llevó a cabo en el Teatro Estudio de Telepacífico en Cali un conversatorio entre expertos en temas audiovisuales en un ejercicio de prospectiva sobre los contenidos de la televisión nacional. El evento fue presidido por el gobernador Uwey Martelgado Blandón. Pues muy contento con que la Autoridad Nacional de Televisión nos esté programando aquí en la ciudad de Cali la celebración de los 60 años de la televisión en Colombia con un foro. Se le está dando el valor y la importancia que tiene Telepacífico en el contexto nacional, pero sobre todo la importancia que Telepacífico y su canal regional tienen para el occidente colombiano. Durante el evento que fue convocado por la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV y Telepacífico, el gobernador Uwey Martelgado resaltó la evolución que ha tenido el canal regional durante su administración. La evolución es notoria como gobernador, me dio la tarea de aprobar 10.800 millones de pesos para la modernización de la televisión para que entremos en la época y en la era digital. El futuro de la televisión pública y sus contenidos fueron entre otros los temas que se discutieron en este conversatorio abierto que contó con la participación de empresarios, estudiantes de comunicación social de las diferentes universidades de la región y aquellos que forman parte del medio audiovisual. La imprenta departamental del Valle del Cauca te invita a ahorrar agua. Así imprimimos progreso, conservando el agua que tanto necesitamos. La imprenta departamental ofrece los más avanzados servicios en artes gráficas, de la mejor calidad y a los mejores precios. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho.